Ocho de la mañana con treinta y tres minutos, volvemos con más información en Panorama. Esta mañana en la entrevista nos da mucho gusto saludar en la línea telefónica a la doctora María Luisa Zorrilla Abascal, quien es directora de formación multimodal EOAM de nuestra máxima casa de estudios de Morelos. Doctora, bienvenida a Panorama, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias. Doctora, para platicarnos y compartirnos información de una iniciativa muy interesante, que es el curso Taller Narrativa Digital dos mil veintidós. Doctora, pues si nos pudiera platicar qué es la narrativa digital y por qué es tan utilizado hoy en día. Sí, muchas gracias. Bueno, pues se trata de un curso en línea que diseñamos el año pasado. De hecho, esta es la segunda emisión que hacemos y es parte del programa de cultura digital de la universidad. Y este programa de cultura digital que tenemos, pues cubre diferentes competencias que están contempladas en un marco de referencia que estamos usando, que es el marco de competencias para la ciudadanía digital. Entonces, en ese marco se contemplan diferentes habilidades y una de ellas es creación de contenidos digitales. Es decir, para que las personas en el siglo XXI sean alfabetizadas, digamos, en términos digitales, pues no basta con que sepamos consumir información digital, usarla, sino que también deberíamos poder producirla y crearla, expresarnos en soportes y en medios digitales, ¿no? Entonces, la idea de este curso, taller de narrativa digital es precisamente dotar a las personas que lo toman de recursos para que sean capaces de contar sus propias historias. Y cuando hablamos de historias, pues hablamos desde historias de realidad, o sea, pueden ser, pueden tener que ver con sus vivencias reales o con información real, como en el periodismo, o pueden ser historias de ficción. Entonces, esta narrativa digital es para expresarlas, pueden ser textos, pueden ser cómics, pueden ser audios como un podcast, pueden ser videos, es totalmente libre. Nosotros les damos herramientas para que se expresen y cada participante escoge qué historia contar y en qué formato hacerlo. El único requisito es que sean digitales y los vamos acompañando y les vamos dando información para que vayan construyendo ese relato digital a lo largo del taller. Muy interesante, doctora. ¿Qué herramientas, técnicas, conocimientos estarán trabajando en este curso, taller? Bueno, eso es lo, una de las cosas interesantes de este curso, taller, es que no nada más es la parte técnica, sino que también es la parte que tiene que ver, digamos, con las estructuras narrativas, con entender cómo está, cómo se arma un relato, qué tipo de estructuras se pueden implementar, qué tipo de agentes se trabajan en un relato. O sea, vemos también toda la parte teórica de la narrativa y obviamente también vemos la parte práctica o técnica. De hecho, está conformado por seis temas, que vamos viendo un tema cada semana. O sea, el curso idealmente se toma a lo largo de seis semanas, tiene una duración total de 40 horas. Y en las tres primeras semanas vemos estas partes, digamos, un poco más teóricas, un poco más enfocadas a la narrativa, no importa en qué formato ni en qué soporte. Entonces vemos, por ejemplo, el tema uno se llama el motor detrás de las historias. El tema dos es cómo se cuentan las historias. Después vemos tallerear y compartir historias. Y a partir del tema cuatro ya entramos en cuestiones más técnicas. Entonces, en el tema cuatro vemos el guión técnico y cuáles son los preparativos para la producción, es decir, la parte de lo que llaman la preproducción. En el tema cinco vemos la producción y cuáles son las herramientas que se usan en ella. Y cerramos con el tema seis, que es edición, integración y el producto final. De hecho, nuestra última actividad es una galería de historias en donde los participantes comparten sus productos y pues de alguna manera los retroalimentamos y lo comentamos con la comunidad que esté tomando el curso. Entonces vemos tanto lo técnico, pero también vemos otros aspectos que no son tan técnicos. Y les recomendamos herramientas que son gratuitas y que están disponibles pues para que tengan, digamos, una paleta de herramientas para emplear en su proyecto dependiendo de qué sea lo que se estén proponiendo. Bien, un temario muy completo con muchas posibilidades con estas herramientas que está ofreciendo el curso. Doctora, ¿dónde se puede aplicar todos estos conocimientos, estas técnicas de la narrativa digital? Bueno, realmente tienen muchas aplicaciones. Se pueden usar en el periodismo, se pueden usar en la mercadotecnia, en la educación. De hecho, nosotros precisamente en EYM hemos usado estas narrativas que también se conocen como storytelling en el diseño de varios cursos. Y de hecho, este curso, pues ahora sí que tratándose de narrativa digital, tiene un componente narrativo, a su vez el propio curso, ¿no? Como te decía, se pueden usar también en mercadotecnia, en periodismo, e incluso se usan en terapia, ¿no? Y en dinámicas, digamos, de inclusión social, ¿no? De hecho, vemos en el curso uno de los ejemplos son estos talleres de narraciones digitales personales en donde las personas recuperan la historia propia o de su familia con fines reflectivos, de recuperación de historias, o incluso, como te decía, hasta terapéuticos, ¿no? Esto se ha usado mucho, por ejemplo, con grupos de migrantes, de mujeres, en donde estas narrativas digitales les dan voz a personas que muchas veces no han tenido oportunidad de compartir sus historias personales. Bien, doctora, lo importante es querer contar una historia. Aquellos, pues, personas, ¿quiénes pueden ingresar a este curso-taller? El curso es totalmente abierto, es en línea, es gratuito. Es de estos cursos que se llaman Cursos Masivos Abiertos en Línea, porque cualquiera lo puede tomar desde donde esté, solo necesita tener un dispositivo con acceso a Internet y conectividad. El curso está en la plataforma de Cursos Abiertos de la Secretaría de Educación Pública, que es México X. Para entrar a la plataforma, solo pongan en su navegador mexicox.gov.mx. Ahí van a encontrar la plataforma de México X, que tiene muchos cursos. Busquen el de narrativa digital que estamos ofertando. Y para inscribirse, si ya están registrados en la plataforma, si han tomado cursos antes, pues, solo tienen que loguearse y escoger este curso. Y si nunca han tomado un curso en México X, solo tienen que registrarse la primera vez para que puedan inscribirse a este y a otros cursos. Les va a pedir muy poquitos datos, como nombre de usuario y correo y dos, tres cositas, y ya están registrados. Como les digo, es totalmente gratuito para cualquier persona que quiera aprender a contar una historia digital. Y lo muy importante, arrancamos el 17 de octubre con este curso, que va a durar hasta el 27 de noviembre. Bien, doctora. Muy, muy, muy interesante. También quisiera que nos comentara un poco por qué aquellas personas, digo, regularmente este tipo de herramientas son utilizadas por los jóvenes, por gente un poco más joven, pero por qué también los adultos o las personas que, pues, quieren contar una historia a la mejor de manera, pues, un poco más contemporánea con estas herramientas, pueden hacerlo con adultos ya mayores que no conocen a la mejor las herramientas digitales, pero que tienen la intención de contar historias. Pues, es importante porque en el mundo en que vivimos en este siglo XXI, pues, la mayoría de las personas, sin importar la edad, nos movemos entre los ambientes fuera de línea y en línea, ¿no? Todos usamos, o muchos usamos, un teléfono celular, por ejemplo, y la telefonía celular, pues, nos da acceso a este mundo digital, a este mundo electrónico a través de Internet, ¿no? Entonces, todas las personas usamos estas herramientas y, por tanto, todas tenemos que tener, digamos, esto que llamamos alfabetización digital. Y, como yo decía, al principio se implica no solo consumir información, sino también ser capaz de expresarnos en estos nuevos medios. Ahora, ¿por qué es importante que incluso las personas mayores lo puedan hacer? Porque, precisamente, todos tenemos historias que contar. Y si personas ya no tan jóvenes tienen acceso a esto, pues, igual es la posibilidad de recuperar historias importantes para la familia, ¿no? Antes, yo me acuerdo cuando yo era chica, hace mucho tiempo, que la gente, por ejemplo, tomaba películas caseras con estas cámaras de 8 milímetros o de Super 8, ¿no? La gente, pues, siempre ha tomado fotografías o ha hecho grabaciones, incluso de voz, ¿no? Yo hace poco me encontraba una grabación de un pequeño fragmento de voz de mi mamá, ¿no? Cosas así. Entonces, todos tenemos esos pedacitos de historias, ¿no? Y tal vez con ellas podríamos armar algún álbum para los hijos, para los nietos, un álbum digital, recuperando precisamente esas historias, tal vez, de la familia o personales, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas áreas de oportunidad para aplicar estas narrativas digitales, sin importar qué edad tengamos. Y, como decía yo, pues, hay que aprender a expresarnos en estos formatos, en estos medios, con estas tecnologías. Y que, además, hay muchas cosas que son muy amigables y que yo sé que a veces es un poquito, pues, que la gente le diera un poco de miedo, de respeto a esto, pero yo creo que es más cuestión de animarse, de darse la oportunidad, ¿no? Entonces, pues, sí estamos, la invitación es totalmente abierta y muy amplia para quien quiera que tenga interés en acercarse a esto. Bien, doctora, justo comentó algunos de posibles resultados o productos que pueden surgir de este curso o taller. Preguntar qué se hará con todas estas, pues, historias ya terminadas, acabadas, se publicarán, qué es lo que se tiene pensado, digamos, al final de este taller. Precisamente una de las cosas que vemos en taller es cómo compartir esas historias dependiendo del formato que se use. Entonces, les damos varias opciones, incluidas las redes sociales, entonces, cuando terminamos el curso, de hecho, muchas de estas historias ya están publicadas, porque lo que comparten nuestros participantes en la galería de historias muchas veces es el vínculo a ese lugar en donde ya tienen su historia publicada. Entonces, dependiendo del formato que estén usando, algunos estarán compartiendo su historia en YouTube, otros en Wattpad, otros en redes sociales, o sea, dependiendo del formato que hayan empleado, pero si es una de las cosas que vemos en el curso, no solo es cómo hacerlas, sino también cómo compartirlas, porque también el curso, pues, aborda esta dimensión de, digamos, esta dimensión social de la narrativa digital. Entonces, sí, la idea es que las historias al final estén compartidas en los medios que elijan los participantes, y esto es importante puntualizarlo, no es obligatorio, porque igual también hay quien diga, esta historia es personal, es solo para mi familia, no la quiero publicar en todos lados. Entonces, también, en esos casos, la opción que les damos, pues, es que la suban a la nube, a Drive, por ejemplo, y, bueno, comparten el vínculo para efectos del taller, porque, pues, la idea es que conozcamos las historias que están haciendo, pero no la tienen que poner de forma pública si no quieren, ¿no? Entonces, realmente respetamos el proyecto personal que tenga cada quien para este taller. Bien, doctora, pues, un curso que suena muy, muy interesante, muy completo, Taller de Narrativa Digital 2022, y, bueno, con valor curricular para también estudiantes y académicos que quieren así hacerlo, y, por supuesto, abierto para el público en general. ¿Algo más que nos quiera compartir? Pues, no, nada más recordarles que se inscriban en mexicox.gov.mx y que también recuerden que iniciamos el 17 de octubre y que es totalmente en línea y gratuito y que, pues, los esperamos. Perfecto, doctora. Le agradecemos, nos haya compartido esta información y, bueno, pues, vamos a darle seguimiento de cómo van, pues, avanzando estas experiencias narrativas digitales. Gracias, doctora. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a la doctora María Luisa Zorrilla-Bascal, directora de formación multimodal EOAM de nuestra máxima casa de estudios. Muy buenos días.